Hola amigos, conexión en vivo con Tailandia de la Ruisa.com de parte del Colo Alonso. Estamos navegando, estamos seguidos desde el Ocao. Así que aquí estamos en la pastilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay próximo a la isla, no se lo hagan ? Hicimos una esla para desbayer el agua, una figura extraña, Тоque la experiencia brutal. Pero bueno amigos, estoy contigo en la tercera reserva. Vamos a enseñaros la vuelta de San Marco. Y nos despedimos. Guau, aquí se puede estar un poquito más tranquilo, no es el viento que soplaba. Bueno, aquí tenemos una buena imagen, con la bandera de Tailandia, ahí vemos una isla con la playa, más islas, más islas, con la playa, 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 con la Aquí te enseñamos todo, dos alturas tiene el barco, aquí ya se ven más los motores. Ya sólo me queda por mostraros... ...la zona interior del gorro. Muchas gracias. Bueno, aquí están todas las moletas. Y con esta imagen nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos de Tailandia. Rumbo a Bangkok. Es de la isla de Kotao. No, no. No. No, no. 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 Gracias.